Vamos, vamos, vamos Hacia adentro Rojo, rojo Ya, vamos, sal, ya, vamos Sal, 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 sal Vamos, ya Nos estamos metiendo solos Nos estamos metiendo solos, nos estamos metiendo solos Pegado, pegado, pegado Bruno, tan fácil no va a pasar, pues vamos Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ya está Bien, bien, bien Eso Bien, bien, bien Bien, bien, Chaves Dale, dale, dale Calito, mira, acá, calito Vamos, tranquilo, tranquilo Vale, 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 empezó nada Con uno, con uno, con uno Medio, medio, medio Ya está, ya está Ahí, 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 ahí Bien, bien, bien abierto, bien Llegamos, tierra ¡Fuera! 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 Ahí, Wilson tiene que buscar el pilote de Bruno Ahí, rápido Ya, 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 venga, termino Venga, ya está, ya está Ya está, sin falta, ya está Ya está, ya está Está de espalda, está de espalda, la va a perder Igual lo va a cobrar acá, igual lo va a cobrar acá El quiero, el quiero, el quiero Está bien, está bien Así nomás Búscalo a Bruno Bruno, aguanta Bruno que te va a tocar Igualito te va a cobrar Eso Ya está, ya está ¿Qué le dijo? No va a pasar nada Vamos ahí Atrás, siga, atrás, atrás Pégate Wilson Ahí, ahí, ahí Sal, uno, sal, uno, sale Ya Pégate, 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 pégate Ya está Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Pégate Tranquilo A uno, a uno, ya está Con uno, ya está con uno Referencia a uno Bruno, Bruno, Bruno Bruno Eso Eso Pégate, pégate, pégate Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tepala, tepala Bien, Bruno Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya está, pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Igual le ha concentrado, gente Tranquilo Bien, Wilson, bien Bien, Wilson, bien Bien, bien, Wilson, bien Voltea, voltea, voltea Bruno, no deja nadie suelto Ven, ven, ven Eh, profe, eh, venía Eh Dos veces, dos veces Ricardo, Ricardo, sal de ahí Ricardo Sal de ahí, Ricardo Ya lo vio, ya Ya lo vio Ya lo vio, ya 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 No te metas, ya lo vio Ya no te metas, ya Gente, igual, tranquilo Sal de tranquilo Tranquilo No pasa nada Nena, buen Anda, anda Sin falta, sin falta Estoy bien, sin falta Ya está, ya está Ya está Ya está La cagó, la cagó La cagó Ya está Ya está Nuestra Dale, dale Dale, dale No Dale, papo Bueno, ya Dos, dos Igual, igual Ahí está, ahí está Atrás, atrás Bruno, ¿qué les dije? Bruno Bruno, Chávez Para que no salgan Ahí Vamos, Wilson Gente, la misma presión Pegado, pegado, Wilson Sin falta, pegado Ahí, ahí Se pegado ¿Qué te dije? ¿Qué te van a hacer? Mira Ahí, ahí Ahí, mira Pero no sueltes Después no sueltes Aquí está la pierna Pégate Ahí, aguanta Tranquilo Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Ahí está, mami Tranquilo 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 Bien, bien, Bruno Así, la presión Vamos, Wilson ¡Margu! Acá Acá Ahí Ahí Chávez Aquí está Ahí 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 verschilló Bien Garro, bien! Vamos Wilson! Vamos Wilson! Vamos Wilson, vamos! Uno sale, uno sale, sale uno, sale uno, sale uno! Bien, mano! ¡Arquero! ¡Eh! ¡Date que cobre la falta! ¡Date que cobre la falta Giovanni! Bien gente, atentos, ahí atentos ¡Bien, gente! ¡Atentos ahí, atentos! ¡No marcan ahí! Una vez, si Wilson, dos opciones de salida... ¡Ahí ando! ¡Ahí ando! ¡Ahí ando! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya ves! No, no, el otro también dos árbitros Ahí vuelve el machetero Los otros también dos árbitros Ya le dije, todas las opciones despacio ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ya está! ¡Si falta! ¡Vamos Wilson! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Lo pasa! ¡No lo mire mucho Wilson! ¡No lo mire mucho! Espérate, espérate, el 1-0 Eres hólo muy bien, el 1-0 ¡Ya! Bien, bien, ya está ¡Chaves, Chaves, Chaves! ¡Cuánto, Chaves! ¡Chaves está acá! ¡Ahí lo más, ahí lo más! ¡Ahí lo más! ¡Ahí, Ricardo! ¡Ahí, Ricardo! ¡Sí falta, sí falta, Ricardo! ¿De dos? Sí, dos también Ah, sí falta, sí falta, sí falta, sí falta ¡Golte! ¡Ya se gana, Wilson! ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Vamos, viejo, trae, eh! ¡Orguense! 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 Wilson, ¿a quién vas? ¡Orguense! ¡Bien! ¡Vamos Chávez! ¡Vamos Bruno, tranquilo! Con él, Chávez, con él ¡Chávez! ¡Llega Wilson! ¡Llega Wilson! ¡Llega! ¡Bien! 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 Chávez, está cerrando mucho ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Marco! ¡Vamos! 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 ¡Muélese! ¡Bien! ¡Wilson! ¡Bien! ¡Bien! ¡Wilson! ¡Más potencia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mierro! ¡Mierro! ¡Tarquilo! ¡Tarquilo! ¡Mierro! ¡Tarquilo! ¡Piensa! ¡Piensa! tranquilo se para que vaya hay que ponerle también pausa, no puedes correr Chávez, 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 Chávez Chávez, 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 Chávez Chávez, Chávez, Chávez vale, 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 vale gente pégate, 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 pégate pégate, pégate, pégate sale nuestra quédate, quédate ahí quédate ahí no, no pégate, pégate, pégate vale, gente, vale, vale Chávez, yo sabés qué hacer, Massjour Chávez, no te lanzes ahí, espera que salga uno primero que salga uno, mira, mire ese medio solto tranquilo, tranquilo ocho, y un 2 es igual vamos, Wilson, vamos, Wilson vamos, Galarza vamos Ya está, ya está No pones la marca Está pasando fácil por ese lado Ahí, espérate, espérate Nada más, nada más Ahí, ya está, ya está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, vamos, ya está Ya está No, no, no Vamos, Wissos, no se va Oh, sí, sí, sí Están haciendo cambios cortos Está parado, nada más No le meten Ya, 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 ya Ahí, 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 ahí No, salve todavía Vamos, Wissos, tranquilo Tranquilo, tranquilo Calarse, calarse, muéstrate Si quieres, si quieres Ya está, muestra, muestra Bien, Garro, bien, atrás, atrás Chávez, atrás Quien viene acá Quien viene acá Nos han hecho cambios y... Estás como un poco bonita, güey. ¡Tenimos, tenimos! ¡Tenimos, tenimos! ¡Tenimos! 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 ¡1, 1! ¡Eh, eh! ¡Vamos! 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 ¡Carrollos! Ahí nomás, no guardan tanto, ahí nomás. ¡Ruisson, baja! ¡Ruisson, baja! ¡Ruisson! ¡Ruisson! ¡Más vivo, pues, hombre! ¡Vamos! ¡Que te avise, que te avise! ¡Mirá! ¡Profe, cambio! ¡Ya está, está ahí, está ahí! ¡Habla, Boron! ¿Por quién? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eh, profe! ¡Boron, ¿a quién marcas? ¡Eh! 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 ¡Con él, moron! ¡Con él! ¡Puta, todos se quedan parados! ¡Diego, aquí marcas! ¡Tranquilo, tranquilo, cubre, tranquilo! ¡Abaja, abaixa, abaixa! ¡Cuidado, tapado, arriba! ¡No te pasa! ¡Ya me está por Wilson! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cubo, cubo! ¡Marco! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya! ¡Tranquilo, está ahí! ¡No le ha pillado! ¡1, 2! ¡Para adelante, para adelante! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Para la seda! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lateral lateral lateral, tranquilo! ¡Tranquilo, saque lateral rojo! ¡Lateral rojo! ¡Lateral 2007! ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Marco! ¡Chasto! ¡Diego! ¡Diego, Diego! Diego, chapa en medio, Diego, porque Morón va a ser toda banda. ¡Está vertido! ¡Está vertido! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Uy! ¡Morón! ¡Mierda, qué buena! ¡Sin falta! ¡Le quitaste! ¡Sin falta! ¡Le quitaste! ¡Sin falta! ¡Abre, abre! ¡Alejado! ¡El medio! ¡Estigo en el medio! ¡Morón! ¡Morón! ¡Diego, márcalo! ¡No te lo ves de la madre! ¡Bien, arquero! ¡Todos! ¡Diego! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tú, Garro! Ponle el cuerpo adelante que te da la falta! ¡Abajo, abajo! ¡Que no pase! ¡Ya! ¡Alarco, chávez! ¡Ya! ¡Alarco, dale, dale! ¡Ya, una! ¡No! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ja, bien! ¡Venga, a tu espalda! ¡Ven! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Tranquilo! ¡Ven, ven acá! ¡Venga, Garro, vamos! ¡Ya está! ¡Ya sigue! ¡Allá, Ricardo! ¡Vamos! ¡Aquí falta, Garro, ahí! ¡Ya pasé, ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Aca! uno, son dos salió de él voltea, voltea, ya te cobró ya uno, uno ya, mira tranquilo tranquilo, yo, tranquilo a uno hay que correr ahí, a la derecha llévalo, a la arsa, a la arsa llévalo, llévalo Bruno, 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 Bruno ¿cuántas brotas? ¿cuántas brotas? hombre, vamos atrás, morón, atrás Diego no marca, profe Diego, ¿por qué lo miras? Diego no marca, profe Diego, marcalo Diego, ¿qué jodas, pego? metele el hombro, pego Chávez, Chávez, te van a pedir el cambio arriba, tranquilo tranquilo, solo Chávez, solo, está solo, tranquilo, tranquilo ábrete, morón no, su madre no la piernas ahí, pues, vamos, espérate, espérate vale, vale, gente no se jansen, no se jansen morón, morón, morón tranquilo, mirá, mirá ya, ya está, ya está, vamos tranquilo, 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 tranquilo tranquilo, tranquilo ahí no, por ahí no ahí no solo, solo Ricardo, vamos, pues morón, morón morón, morón vamos, vamos eh, eh Ricardo, Ricardo, tú te encargas del balón, Ricardo, estás sobrado morón, marcalo con él, con él, con él barro el palo tranquilo, tranquilo tranquilo, mono tranquilo 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 espérate, 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 corre, marcalo, marcalo, marcalo monte, que me va, que me va por Diego, por Diego, espérate tranquilo, ese volumen voltea Chávez, voltea Chávez, tú no le salió, tú no le salió tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo solo gol, solo, solo, solo tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo otro estudio, barro Diego, Diego, el medio agarro, tu palo eh decida si tiene esos cuatro, bebé ¡Morón, cierrate! ¡Ciérrate, morón! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Arquero, tranquilo, arquero! ¡Diego, Diego, Diego! ¿Está bien? ¡Siguiendo, siguiendo! ¡Vamos, chato! ¡Chávez, mete al medio! ¡Chávez, Chávez, al medio, Chávez! ¡Mételo! ¡Mierda, puta su madre! ¡Bien, bien, bien! ¡Chávez, eh! ¿Chávez, al medio? ¡Bien, bien, el lateral! ¡Despacio! ¡Corte, corte, corte! ¡Bien, eso es, bien! ¡Bien, Ricardo, sin falta! ¡Bien, bien, bien! ¡Negra, negra! ¿Cómo está afuera, negra? ¡Con él! ¡Negra, abierto! ¡Bien, Chato! ¡Bien, bien! ¡Chato, acá, Chato, acá! ¡Acá, acá! ¡Con el izquierdo, izquierdo! ¡Con él, con él, Chato! ¡Con 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 él! ¡Bájala! ¡Tranquilo! ¡Te caes, te caes, te caes! ¡Ya, vamos, Chato! ¡Tranquilo! ¡Solo, solo, Chato! ¡Pícala, pícala! ¡Lígate, llégate, llégate! ¡Suelta! ¡Bueno! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pícala, pícala y pateala! ¡Bien! ¡Bien, coño! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Solo, bú! ¡Solo, bú! ¡Solo, bú! ¡Sí, es que le viene picando! ¡Le viene picando! ¡Bien! 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 ¡Veintiuno! Chávez, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Cuidado. Uno a uno, va uno, se va. Tranquilo. Llegamos veintidós minutos, Chávez, tranquilos. Veintidós minutos. ¿Cuántos es tu, Chávez? Veinte son, pero... ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Víctor, no, no, no! ¡Ricardo, vaya hacia allá! ¡No al medio! ¡Hacia afuera, no al medio, lateral! A uno, a uno, marca a uno. ¡Pégate, Morón, pégate, pégate! ¡Va a correr, va a correr! ¡Morón, va a correr! Al balón, negra. Así se marcó. ¡Uno, no, sale! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno! ¡Uno, no, sale! ¡Uno, no, sale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Arriba, arriba! ¡Buenos días! ¡Mario! ¡Venos días! ¡No, brumos! ¡Bruyu se quedó solo, mira! ¡Me lo quedo solo! ¡No! ¡Mirad! ¡Mira! ¡Mira como si! ¡Mira! ¡Mira como si! Gracias.